El próximo miércoles, vámonos con el clama que nos dice Vamos a entregarles este tema, se llama la comida cocinera A la versión, a la manera, a los arreglos de Jorge Tosqui Del supergrupo de Sazazos, Los Chupetones, La Cumbia, Cucinela Una sabrosura, vamos a vivir, siempre, con quien, con quien, con quien Duro desmadre, conejo, ya llegaron los hermanos de Ivana La banda de Chonuma En el carrusel de mis amores Y ellos son los arreglos de tu corazón Y ellos son los arreglos de la familia Monroy A la guapa Susa Chiquita pero sabrosa Chiquita pero sabrosa No gusten las sabientes de ocho minutos A esta para el conejo que dejó A su chamaco Esa no me la sabía Jesús Alonso Guerrillo Saludos para El Magia Latina de TV Jumbo Para Micky González El Guito cuando tú sales A la audiencia flores Viene para todas las banderas Salidera, Cumbia Mera Para famosos el monito Ese morelito Moreno de Zabaleta Y su pequeña Renata Para el Neto TV La familia Pebe Michelada La Unión Todos los inquietos juguetones hasta Tecuanipa Hoy y siempre en Mami Chulo Gracias Para Ancelo y el famoso Pomboca La hermosa Yuli Y el hermoso Cholo Hasta la Magdalena Tuyo de Carlos El Madrazos Ingeniero Esta noche para el Conejo Yo soy Para Ancelo y el Coraza Para Ancelo y el famoso El sonido caramelo Para Tania Carrera El sonido caramelo Ándale Tania Sonido relato con Tomás Jiménez Anoma y Negra y el Pimbo Es Anona Para la Negra y el Pimbo Noel Jiménez Y un grabando Para la Sonidera Calle San Guapiasna Pásala Tumbia y Cocinela Cocinela Vamos a bailar Cocinela Cocinela La hermosa Yuli Para Chalo Ya llegó el agua Pacero y dice que Vamos amoros Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Abrazos Vamos a la banda de Matamoros Puebla Y Zumba Que bonita rola Que bonito Que mamacita chula ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? E-A 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 Esto se haga más perlón Díselo Se va a aventar Se va a aventar en nuestra cabina Pero ten cuidado Porque esta vez Si se quiebra ¿Eh? A mí Pásale Que pase el desgraciado Ya llegó el payasito Piruní Para el sonido de relámbago Y la Pinitóxica Jari Allá nos vemos en su décimo quinto aniversario 22 de diciembre con el estelar de la salsa Ugromix Son candela de papi chulo y el conejo te ve De pipa y guantes Vámonos Y nos vamos con esa Ya nos damos gracias a Alejandro Rodríguez Esta noche para el sonido guerrero La voz perrona Oye Garrusel Tú que eres mi cuate Tú que eres mi valedor Mándame un saludo con procesador A la orden jefe Oigas 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 Esta noche para mi carnal Santa Clarita la Bella Para Chuy el chispa y el famoso chetos Para Mago y el famoso mamumo Ese triegue para el chispa y el famoso chetos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!